contra la corrupción. Nosotros esperamos ahora, por ejemplo, el impedimento que ha planteado el Ministerio Público, en el caso de Besea Acogido, porque ha sido planteado por Prima Derecho, y de igual forma esperamos que esta tarde, cuando regrese el juez Alejandro Vargas, a conocer el caso de la operación Anticulpo, también acoja los impedimentos que ha realizado el Ministerio Público, porque nosotros hemos presentado, para una medida de corrupción, más de 400 elementos de prueba, que son más que suficientes como para que el tribunal pueda acreditar que los imputados son con mucha probabilidad de todos esos cómplices de nosotros que serían imputados. Y además, hemos demostrado en ese tribunal que varios de los imputados han intentado destruir pruebas, amenazar testigos, y esas son razones suficientes como para que el tribunal por la tutela del propio proceso de interprisión preventiva que nos ha planteado el Ministerio Público. Yo agradezco verle de nuevo aquí. Fiscal, no podemos dejar de preguntarle de la salud de Germosén, vimos como que lo trasladaron a un hospital anoche, si han tenido alguna... Ese es un tema que maneja directamente el sistema penitenciario. Perfecto, gracias.